con más de 21.000 millones de pesos que se van a colocar y de eso vamos a colocar solamente el 20% para la construcción de nueva vivienda. Quiere decir que si tomamos una media de valor de la vivienda de 2.500.000, 3.000.000 de pesos, apenas se van a financiar 1.500.000, 1.500.000, 1.400.000 viviendas. Por lo que entendemos que el anuncio que acaba de hacer, muy aceptado la Junta Monetaria, a través del Banco Central, debe ser ya el inicio de una continuidad para activar nuestro sector. Lo ponderamos, lo aplaudimos y entendemos que a partir de ahora podemos ver una mejoría en el sector de conclusión. Por supuesto, una mejoría de las manos y logramos que los sectores productivos del país, que el gobierno de diferentes sectores sociales, pues podamos llevar a cabo, podamos lograr sincerizar los precios de materiales de construcción. Son dos elementos, dos elementos que nosotros hemos dicho de manera muy sostenida que han impactado de manera negativa en el sector. Inflación en los materiales de construcción, pero también una inflación que no la entendemos y también que la Junta Monetaria había retirado el dinero, estaba retirando el dinero del encaje legal, lo que implicaba que aumentaba por mucho los intereses a los préstamos interinos y a los préstamos a largo plazo de los adquirientes de vivienda y a los productores de vivienda. Y recordemos que históricamente, cuando el dinero está caro, en este caso los intereses, pues históricamente la construcción se reduce. Cuando el dinero tiene valores en cuanto a los intereses más o menos asequibles o baratos o cómodos, pues la construcción se activa. A partir de ahora probablemente veamos algunas, algunas de las construcciones un poco más movidas. Sugiriendo lo siguiente, más dinero, más liberación del encaje legal, el gobierno que se focalice, en este caso hablaríamos del gobierno central, hablaríamos del pro-consumidor, hablaríamos del Ministerio de Industria Comercio y PYME, que se focalicen a ver cómo buscamos minimizar o mitigar este efecto que tenemos.